Sí, es que decía Matías Carrillo que es difícil encontrar un ritmo a la ofensiva, un ritmo de bateo y Luis Alfonso García no ha carburado del todo. Sin embargo, bueno, aquí con la oportunidad de producir, tiene ya hombre en posición de anotar. Sí, por supuesto. Y bueno, pues aquí le cantan el primer estrang a Luis García. Alfonso García. En esta ocasión, batedor designado. Pues Alfonso García que se ha ponchado 16 veces en lo que va de la temporada. Y parece ser que Stinghamon está recuperando el control. Porque en dos lanzamientos le ha cantado dos strikes. Y es que en menudo problema en caso de que le conectaran algún batazo, porque no solo tiene corredor en posición de anotar. Y se va con el engaño y con esto abanica y poncha a Luis García. Así es que Luis Alfonso García se lleva su segundo ponche de la noche. Y después de este tremendo lanzamiento, con una gran velocidad, llegó a este juego con 16 ponches. Por el que recibió en la segunda entrada, llegó a 17. Y este es su decimoctavo ponche en lo que va de la campaña. Vaya que no le está yendo bien al quinto bat de los naranjeros de Hermosillo. Quien viene ahora es Junesky Sánchez, cubano. Bueno, pues ya viene el cubano, que por cierto ya le conectó cuadrangular. Con este batazo, sin ningún problema. Qué bonita jugada. Estupenda jugada de doble play, así es que con esto se quita de problemas. Stinghamon. Hacemos una pausa y regresamos con más. Y media los yaquis de Ciudad Obregón haciendo daño y bastante a los naranjeros de Hermosillo. En calidad de visita a la tribu, apegado y duro. Seis carreras a uno luego de cuatro entradas inmediatas. El cierre del quinto capítulo. Y quien viene a batear es Eber Gómez ante los envíos de Stinghamon. Que aquí con el lanzamiento abierto es la primera bola. Bueno, me preguntan en Twitter acerca de los algodoneros de Guasave. Un saludo en primera instancia para Jesús Bernal, que se comunica. Y dice, dos preguntas, ¿cuándo pasarán los algodoneros? Y bueno, le he respondido después de checar el calendario. Que será dentro de dos fines de semana, el próximo 17 de noviembre. Desde el Carranza Limón, los algodoneros de Guasave estarán recibiendo el tercero de la serie ante los tomateros de Culiacán. Ya lo sabe, misma hora, mismo canal. Siete de la tarde, siete de la noche, tiempo del Centro de México. A través de Fox Sports 2. Un saludo a la gente de Guasave. Y la otra pregunta era acerca de los playoffs y la serie del Caribe. Bueno, eso lo estaremos informando durante el desarrollo de esta temporada. Sí, así es, en su oportunidad les daremos más detalles al respecto. Mientras tanto, la cuenta está en 0 y 2 para Eber Gómez. Steve Hammond intentando aquí el ponche. El envío al centro. Impacta, pero de Pablo, Eber Gómez. Vendrán en esta tanda después de Gómez, Rodríguez, Aguilar. Para cerrar el line-up de los naranjeros de Hermosillo que no han contado con bateo oportuno y en gran parte por el gran trabajo de este abridor. Steve Hammond. El originario de Vallejo, California. Lanzador zurdo. Tres aperturas. Tienen esta campaña. Esta es su cuarta. Y es su segunda en calidad de visita. Ya lo hizo contra los Águilas de Mexicali. Esa tarde salió derrotado. Luego de dos entradas y dos tercios, permitió tres carreras. Después contra los Mochis, como local, cuatro entradas, dos carreras limpias. Contra los Tomateros salió sin decisión, cinco entradas de apenas una carrera limpia. Y bueno, esta es, insisto, su cuarta apertura en lo que va de la campaña. El primer lanzador en llegar a cuatro victorias en esta temporada fue Juan Pablo Bramas. Precisamente el día de ayer. El día de ayer, por supuesto. Y además fue un gran partido de béisbol el día de ayer. Muy bueno. Cerrado, 5-2 la pizarra, Efrén Navarro, cuadrangular de tres carreras. Y además con un gran cierre, porque en la octava entrada se dio prácticamente el desenlace de este partido prácticamente. Bárbaro Cañizares pegó home run ayer. Y pegó home run hoy. Un madero peligroso el del cubano. Pero este es Eber Gómez, que ha defendido su participación en la caja de bateo. Y ya tiene la cuenta en 2-2. Aquí por lo pronto saca un gran elevado hacia el jardín central. El fildeo oportuno de Jan Robertson, que se queda con ella. Cae el primer out de la parte baja del quinto capítulo. Elevado al 8, le anotamos a Eber Gómez. Viene a batear el receptor, Carlos Rodríguez, con un out. Y los senderos vacíos. Así es como fue dominado ya el campo corto naranjero. Y Steve Hammond completando una sólida labor hasta el momento. Pero es candidato a la victoria. Bueno, de completar esta quinta entrada. Le faltan dos outs. Pues al paso que va, creo que se perfila para su primera victoria. Salvo que suceda algo extraordinario. Por lo pronto ya logró el primer abanico. Un piche rompiente que cajó ahí oportunamente. Es la primera bola. Es el primer strike, perdón. No le alcanzó a llegar con el madero, Carlos Rodríguez. Hemos hablado mucho del flamante líder que son los naranjeros y quienes ocupan las primeras posiciones. Pero lamentable lo que ha sido la campaña de los mayos de Nabopoa en contraste con lo que han hecho los naranjeros y los argoboneros, por ejemplo. Pero con 10 victorias, igual que Pazatlán, bueno, ya Guasave con 11. Sí, porque tienen un récord lamentablemente negativo en esta ocasión. Tienen tan solo 6 victorias por 11 derrotas. Y vaya que se les ha ido bastante mal, no solo como visitantes, sino también en casa. Porque en casa tan solo han ganado 3 de los 7 encuentros que han disputado. O sea, tienen 3 victorias por 4 derrotas. Y como visitantes, 3 victorias por 7 derrotas. 79 millas. El lanzamiento de Steve Hammond parece que está tomando y aprovechando una buena camada de oxígeno, Diego. Aquí la cuenta en dos bolas, dos strikes para Rodríguez. Y bueno, lo que mencionamos en los mayos de Nabopoa, su bateo colectivo no es tan malo. Van en tercero, en tercera posición, con un promedio de 2.56. Lo que ha fallado es el picheo. Son penúltimos. Aquí le hace swing. Carlos Rodríguez se poncha. Cuánto lujo de Steve Hammond, que ya ha recetado 4 chocolates. 3 de ellos, tirándole. Solo el chispa Gastelum se quedó mirando. Pero aquí ya tiene 2 a 11 en la parte baja del quinto capítulo. Y es José Aguilar quien vendrá a cerrar el line-up del cuadro local. Sí, los mayos de Nabopoa en su picheo colectivo son penúltimos. Tienen una efectividad de 3.91. Solo Guasave tiene una peor de 4.47. O al menos así estaban las estadísticas hasta antes de comenzar la jornada dominicana. Recordar que pues ya se jugó doble cartelera. Entre Algodoneros y Mayos dividieron victorias. Y José Aguilar que ya está en la caja de bateo. Dos golas el strike. Que por cierto en su pasada intervención... Totalmente dominado, Diego, porque de ahí emanó... Tremenda jugada de doble play. Buena toma la que nos regalaron. La belleza sonrisa. Claro que sí. Y esta rivalidad es característica de unos años para acá. Antes los yaquis no figuraban tanto. No lo habían hecho en la historia del béisbol del pacífico. En el último lustro se podría decir. Han sido los reyes y amos. De la pelota invernal. Caras largas, bueno. Es natural con esta pizarra. Caras largas, por supuesto. Y es que ya es una pizarra abultada. Seis carreras a una. Y bueno, los yaquis. Aquí le entrega el pasaporte. Base por bolas. Que otorga a José Aguilar. Steve Hammond. Y ya es la cuarta base por bolas. El comando no ha estado fino para Steve Hammond en ese sentido. Aunque ha logrado dominar a sus rivales, a sus enemigos. Sin embargo ya son cuatro pasaportes. Eso no habla bien de su comando. No hay además momento peligroso. Recordaremos en la cuarta entrada cuando otorgó dos pasaportes en forma consecutiva. Sí. Pero recompuso el terreno con un ponche precisamente a Luis García. Sí. Y esto en cierto modo le dio el primer out. Y una bocanada de oxígeno para salir del problema. Se abre el line-up de los naranjeros por tercera ocasión. Es el Jerry Owens quien viene a batear en la quinta tanda el cierre. Tenemos dos fuera. Y corredor en la inicial. Los yaquis que buscan el tetracampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. Cuidando al corredor. La rola que desvía el lanzador a las paradas cortas va a ser el forzado. En la intermedia se fueron cinco completas a través de Fox Sports 2. Los yaquis de Ciudad Obregón lo ganan seis carreras a uno. Volvemos después de una breve pausa. Hoy de uno nada. Y de uno nada porque bueno pues el turno anterior no es oficial debido a que le dieron un paso por bola. Pero fue dominado en su primera intervención de la segunda entrada con un por la ruta 63. Saludos al norte de la república Miranda Zagategui que se hace presente también en las redes sociales. ¿Vamos a salvar la república mexicana? Claro que sí. Vamos con este elevado del foul. ¿Se lo lleva? ¿No? ¿No fue suficiente? Bueno, bueno. Pareja la cuenta. Una bola a un strike. Así es que tenemos un out en este momento. Y vemos la repetición. Se quedó corto. La cuenta para Jesse Gutiérrez. Ocupando la primera base. Y cuarto en el orden al bar. Vamos con este bajazo de foul que se va por la pradera izquierda. Mientras tanto repetimos las vías. Venga. Fox Sports guión Bajo Norte. Fox Sports guión Bajo Norte es la cuenta de Twitter de esta televisora que agradece su preferencia. Y por la vía personal, si usted gusta comunicarse con José Luis Adame, lo puede hacer con arroba JL Adame y con un servidor Diego Venegas, arroba Dievenegas. Comunir que se conozco. Y así es que nosotros felices de la vida, porque además déjenme decirles que Twitter ha andado sumamente movidito el día de hoy. Pero más adelante reiteraremos nuestros saludos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. El cual nos regocija en lo absoluto. Bueno, pues ahí, después de este tremendo batazo de foul, la gente peleándose por el suberín. Ronto una bola, dos strikes. La cuenta para Jesse Gutiérrez. Steve Hammond, que por cierto ya está a punto de superar los 84 lanzamientos hasta este momento. 47 strikes, 37 bolas. Parecía que en un momento del encuentro, sobre todo en la cuarta entrada, parecía que perdía el control, se le acababa el combustible. La concentración, sin embargo, en una cumbre en el montículo, Edivier le da el voto de confianza. Y le corresponde precisamente en ese momento con un ponche a Luis Alfonso García en ese momento. Y de ahí para el Real ha logrado dominar a sus enemigos. Viene con ese batazo elevado, sin ningún problema, al jardín derecho. Y Javier García, en una labor interesante de fildeo, logra sacar el segundo a otro. Así es que Jesse Gutiérrez, dominado. Y previamente al lanzamiento, veíamos una tremenda postal del Estadio Sudora, como está, abarrotado. Totalmente. Un estadio que, o bueno, un público que en estos momentos, podríamos decir, está de capa caída por esta contundente paliza que les están dando. Sin embargo, es un equipo que ha disfrutado de buena pelota en este inicio, en esta primera vuelta de la campaña. Bueno, pues ahora es el turno para Luis Alfonso García, el batedrón designado. Busca reivindicarse, ya que lo han ponchado en sus dos turnos al bato. Ahora le cantan el primer strike, en esta tercera oportunidad. En la parte baja de la sexta entrada. En la segunda le presentaron Ponche. En la cuarta también. Y bueno, pues ya le cantaron el primer strike. Viene con este elevado, sin ningún problema, tratando de romper. Pero bueno, totalmente dominado. Y con esto, con este elevado al jardín central. Se acaba el peligro, hacemos una pausa y regresamos con más de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Vivón? Un poco de entretenimiento para la gente presente en este complejo. Después retiró Dennis Reyes a Villanueva con Ponche. Y luego a Karim García por la vía del 4 al 3. Y si Pablo sigue en el centro del diamante. Si no me equivoco, déjenme revisar sus números. Sería la salida más larga hasta el momento. Sí, porque contra Mexicali fueron 2, 2 tercios. Contra Mochis, 4 entradas. Contra Culiacán, 5 entradas. Esto es un poco del resumen de la segunda entrada. Sí. De lo que pasó con Yuneski Sánchez, con ese cuadrangular. Sí, que por cierto, bueno, pues en la cuarta entrada. Ya con su matazo sería protagonista de una doble matanza. Vemos ahí, con este patazo al jardín derecho, con ese sencillo. No le llega a tiempo Karim García, así que le anotamos el sencillo a Yuneski Sánchez. Hay otra en la inicial y vendrán a batear Eber Gómez y Carlos Rodríguez posteriormente. Así es como se abre la parte baja del séptimo rollo. Y sí, bueno, les decía de la apertura de Steve Hammond porque... Bueno, ya salió al séptimo ING, lo cual automáticamente la convierte en su salida más larga. Ahí había una noche de terror con Chucky. La UCE celebran nuestras festividades. Se ha adoptado un poco esto del Halloween, ¿no? Que es una celebración extranjera, pero... Uy, qué miedo. Pero sí, es parte del folclor que se vive más con el Día de Muertos, por supuesto, aquí en México. Claro. Lindo lanzamiento de Hammond, se lo deja pasar Gómez. Cuenta Mareja en una bola, un strike. Hombre en la inicial. Sin outs. Contente la ofensiva de los Jackies de Ciudad Obregón. En las primeras cuatro entradas, haciendo daño. Se han colgado ceros en la quinta, en la sexta. Vamos a ver qué ocurre aquí en la séptima. Te comentaba sobre la suerte de un par de lanzadores del equipo de los Jackies. El caso de Choco Navarro y el Chicote Ayala, que por cierto, el Choco Navarro, te comentabas que estaba en la liga veracusana. Sí, teniendo buena participación. Sin embargo, en el caso del Chicote Ayala, bueno, se ha convertido en una situación muy singular porque, pues, quiere actividad. Pero ha sido muy franco. Si no le van a dar, ya le pidió al manager y a la directiva del equipo, pues, que lo deje activo. Luis, el Chicote Ayala, con experiencia en ligas mayores, el último año con los Orioles de Baltimore. Sí. Que tuvieron una estupenda campaña. Peleándole de tú a tú a los Yankees de Nueva York. Al final, los Medias Rojas de Boston, pues, terminaron siendo los líderes de esa división este de la liga americana. El strike, se lo cantan. La cuenta está ya en tres bolas, dos strikes, la cuenta llena. Permanece en el círculo de espera Carlos Rodríguez. La caja de bateo, Ever Gómez. Sí, porque, bueno, pues, todavía pertenece al equipo de los Yankees, pero no ha tenido actividad hasta este momento. Y, bueno, ¿qué es lo que más pide un pelotero? Bugán, si no le van a dar oportunidad, bueno, pues, sí, esencialmente, ya pidió que lo dejen en libertad. Pero, bueno, muchos movimientos muy interesantes, sobre todo para la próxima semana. Viene con ese batalla. La rola por tercera. Vamos a ver si es para doble play. El out. Solen, así, el apuro. Los Yankees de Ciudad Obregón, al menos con dos outs. Despejando ya los senderos. Seis, cuatro, tres. La ruta por la que se va ha dominado Carlos, perdón, Ever Gómez, poniendo fuera en la intermedia, forzado Juneski Sánchez. Y es Carlos Rodríguez quien vendrá a la caja de bateo. Recibió base por bolas en la tercera entrada y después se ponchó en el quinto capítulo. Ante los disparos de Steve Hammond, que veremos qué puede hacer ahora en esta aparición. Envío al centro, Lindog, le pasan el strike. Este es Castro. Ya ha tenido actividad ahí en la segunda base. Cubriendo el espacio de El Chapis, Valencia. La vuelve a dejar pasar, pero esta es la primera bola. Una bola, un strike. Para Carlos Rodríguez. Y ya que hablábamos de Chico Estayala, pues es alguien que está encabezando esta campaña de Big Leaguer Charity. Estaremos informando durante las transmisiones cómo se desarrolle. Buena jugada en la antesala por parte de Murillo. Así cae el tercer out. Y en blanco se van los naranjeros de Hermosillo. Salen del apuro los Jackies. Gran trabajo de Steve Hammond. Ganan 6 a 1 los de Ciudad Obregón. Volvemos a Fox Sports.